Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Vamos a hacer un nuevo código o un nuevo vídeo con un código. Digo bien, queríamos hacer tremendamente prácticos esta nueva temporada y no complicarnos, hacerlos sencillos, cortos y breves al grano. Un código de averías para un vídeo. En esta ocasión vamos a hablar del código de averías F20 de nuestra caldera Saunier Dual, tema Fast Contents. Bueno, el F20 tiene que ver con el limitador de temperatura. Nos ha actuado y por eso la máquina nos desconecta por seguridad. ¿Qué puede estar pasando? Bueno, vamos a mirar siempre de lo más sencillo a lo más complejo. Bolsas de aire. Que no tengamos ninguna bolsa de aire en la caldera. Vamos a pulgar bien. Caldera, circula... perdón, el circulador también le vamos a ver. Vamos a mirar todo el circuito de calefacción, la instalación. Vamos a hacer el llenado correspondiente en frío 1,5. Que la bomba, como bien quería decir antes, o el circulador no esté bloqueado, que no esté agarrado. Vamos a mirar que gire. Que mande señal la placa a dicha bomba, el cableado de la placa a la bomba, el condensador de la bomba. Que la velocidad sea la adecuada. Vamos a mirar las NTC, tanto de ida como de retorno. Que la conexión sea la correcta. El electrodo de encendido. Todas estas cosas vamos a comprobarlas. Y sobre todo lo que digo siempre, cableados. Que tengan continuidad, que no haya ningún problema en el cableado. Y los mismos conectores que nos llegan a los diferentes dispositivos. ¿Vale, amigos? Pero que siempre empecemos por lo más sencillo. Vaya, que puede ser que nos vayamos a complicar y sea una bolsa de aire. Bueno, miramos el purgador de la caldera. Y que, impulsando, metiendo agua nueva, pues que saquemos esa bolsa de aire. ¿Vale, amigos? Chao.